Muy buenas gente, aquí Gino, hoy estamos en otra super guía de World of Warcraft En este caso hoy tenemos una guía muy especial porque os voy a enseñar cómo conseguir la mascota Gara para un Hunter, mascota exótica, mascota exclusiva para bestias y mascota chulísima que ya veremos a continuación Bien, para empezar la quest tenemos que ir aquí, os lo voy a marcar todo con imágenes para que sepáis dónde ir y demás, es muy larga la quest, eh Bien, tenemos que ir al Valle Sombra Luna en Draenor y tenemos que ir justo donde estoy yo, que estáis viendo ahí en el mapita como tica para que lo veáis y aquí tenemos a Gara, tenemos a un NPC que podemos hablar con él y tiene una línea de diálogo Bien, solo tenemos que hablar con él una vez nos suelta aquí un poquito para rafada y tenemos que seguir la quest, bien la quest no está explicada en ningún sitio, o sea, le he encontrado yo una guía por ahí y demás pero es bastante compleja Ahora tenemos que venir, una vez que hemos hablado ya la primera vez con Gara tenemos que venir a matar a un élite, o sea, a matar un rare que está justo aquí al lado, yo utilizo el programa Handinotes para saber dónde están todos los rares del mapa, que es lo que me marca por ahí Bien, este rare es este que está aquí y está invulnerable, o sea que tenemos que matar primero a estos tres NPC que hay por aquí Bien, una vez que los matemos pues se activa y podemos matarla que estamos viendo que es la madre Omra Vale, una vez que la matemos nos va a dar un objeto un objeto muy particular que puede pasar desapercibido para cualquiera Bien, que son el último, el verde, el objetito verde, las vallas Bien, con estas vallas, ¿qué vamos a hacer ahora con estas vallas? Bueno, pues ya veréis Solo con llevar estas vallas en el inventario tenemos que volver a donde está Gara O sea, estamos justo aquí al lado Una vez que hayamos vuelto a donde Gara y hablemos con él Si tenemos las frutitas en el inventario, tendremos otra línea de texto Pues vamos a probar, a darle Muy bien, ya hemos hablado Segundo diálogo que tenemos con Gara Ahora dónde vamos a ir Ahora vamos a ir al mapa de Cresta Funfernal Y como se estaba marcando ahí, vamos a ir arriba a la izquierda del mapa Que aquí tenemos que matar unos mobs que se llaman acólitos, creo O necrofitos, perdón Estos mobs nos van a soltar objetos Ahora vamos a tener que ir cogiendo unos objetos especiales que os iré comentando a continuación El primero lo tienen los necrofitos y está ahí, como habéis visto en el mapa arriba a la izquierda del todo de la cresta Bueno, primero voy a matar a todos estos Los suelen soltar a 100% en los objetos estos Si no me equivoco Y solo nos los van a soltar si ya hemos hecho los dos primos pasos Si no nos los hemos hecho, no nos los suelta Bien, aquí está Este es el primero que vamos a necesitar, la tela rota A mí me ha soltado dos porque he matado a dos necrofitos Bueno, solo vamos a necesitar uno Pues muy bien Ya tenemos el primer objeto de esta hiper quest para domar a Gara Bien, ahora tenemos que ir aquí en el propio mapa de de Cresta de Fuego Infernal esta O de Fuego Glacial, perdón Tenemos que ir abajo a la derecha donde os estoy marcando Y tenemos que matar a otro mobs A otro mob que creo que se llama Mata Gigante Señor del Trueno o algo así Ahora lo veréis por aquí, de todos modos está está el nombre en cuanto lo encontré Bien, está dentro de una especie de edificio enorme que está lleno de gente aquí de mobs y demás Bueno, vamos a cargarnos a aquel que me está atacando Ahí está Me voy a tirar para aquí abajo porque suelen estar los mata gigantes como vemos aquí en el centro Vale, aquí está Mata Gigante Señor del Trueno Bien Este va a ser el que nos va a soltar otro objetivo para nuestra super quest de Gara Bien, lo matamos y aquí tenemos nos suelta otro objeto Este es otro de los objetos que vamos a necesitar Creo que son seis si no recuerdo mal ahora de momento lo iremos viendo De momento ya tenemos dos tenemos el huesecito y la tela rota Así que vamos a por el tercer objeto que vamos a necesitar Nos tenemos que ir a Gorgron Y aquí viene el problema Este es en teoría uno de los más difíciles de conseguir porque tiene truco Bien ¿Qué truco es? Tenemos que matar unos Gronitos ¿Vale? Que son estos de aquí que se parecen a Grul Pero tiene truco En las guías que he estado mirando yo te indican que hay que matar uno incorrecto Yo estoy probando aquí y estoy durante dos horas matando estos que hay aquí Estos Gron que hay aquí que los estáis viendo los lanza piedras los rompehuesos Gron perdón Bueno, pues estos no son Estos no los sueltan Pero están aquí al lado los Gron estos que sueltan el objeto que vamos a necesitar Bien Os voy a indicar por donde está Tenemos que seguir por aquí Tenemos que seguir avanzando Y llega un punto que encontramos unos Gronitos que los estamos viendo aquí que son los excavadores de la colina que es como se llaman que es el que nos suelta los objetos El excavador de la colina Hasta que no encontremos un Grul de estos que tenga de nombre excavador de la calina perdón No nos van a soltar nada O sea cualquier otro Gron que matemos no nos lo suelta Tiene que ser estos excavador de la de la calina Lleva a confusión porque tiene la misma skin que el resto de Gron que hay en este mapa Entonces puede llevar a confusión Pero bueno os estoy marcando aquí el punto exacto donde están Si no tiene ese nombre no es el mob que necesitamos para para que nos suelte el objeto O sea excavador de la calina recordadlo Bien ahora tenemos que irnos aquí a Talador y al lado de Auchindou tenemos otro mob que nos va a tirar otro objeto que necesitamos En el momento ya llevamos 3 En Talador está abajo a la izquierda del todo justo al lado de Auchindou y son estos de aquí los legionarios Bueno vamos a matar a todos estos Bien como veis yo estoy a nivel 97 en teoría hay que conseguirla a nivel 100 pero bueno ya sabéis que yo soy un poco hardcoreta y vengo aquí a nivel 97 ¿Por qué se tiene que conseguir a nivel 100? Porque más adelante ya veréis que nos va a tocar matar a bosses con un millón y pico de vida que son nivel 100 pero bueno si podéis antes no hay problema Vale vamos a matar a todos estos y vamos a lotear los cuerpos vamos a lotear al legionario a ver si tenemos suerte que creo que lo tira al 100% y nos y nos cae el ojentito bien como veis estos ya empiezan a tener más vida empieza a ser ya un poquito más complicado vale ahí está perfecto vale aquí lo tenemos es el cuenco este este es el cuarto objetito si no me equivoco que vamos a testar ahí estamos el cuarto ya tenemos tela rota el hueso los huesos de transformación y el cuenco vale pues vamos a continuar ahora tenemos que ir a cumbres de Arrak como estáis viendo es prácticamente en el centro a la derecha a la derecha de todo el mapa entre las cordilleras podéis pillar vuelo el más cercano que tengáis y demás bueno por aquí hay misiones o sea que para todos aquellos que hayáis hecho las misiones de cumbre de Arrak y ya sabéis dónde es porque es donde están los profetas tenemos que ir a matar al profeta Setek a uno de los muchos que hay que es el que nos va a tirar otro objeto más como estáis viendo ahí os abro el mapa para que veáis exactamente en el punto donde estoy y bueno vamos a empezar nuestra búsqueda del profeta Setek suelen estar por aquí porque puesto que este es una especie de poblado Setek vale mira por ahí ya veo uno a ver que no quiero quiero que esté uno solito mira este por ejemplo vale aquí tenemos un profeta Setek vale lo he agregado aquí en medio mapa vamos a ir matando esto y ahora loteamos al profeta Setek que es el que nos va a tirar el siguiente objeto que vamos a necesitar me recuerda mogollón no sé si habréis jugado al Ragnarok online pero esta quest o sea es rol puro que es lo que le hacía falta también a algo vale aquí está es la especie de urna de espíritus esta que esto es lo que necesitamos pues me recuerda mogollón a juegos como Ragnarok que tenía mogollón de quest de Star Roll que es lo que le hacía falta y a algo que últimamente estaba un poco desaparecido bien pues ya tenemos aquí el quinto objetito y ahora vamos a ir a por el siguiente ¿dónde tenemos que ir ahora? bueno pues tenemos que ir a Nagran hay tres spots de los tres spawn de los bichos estos en los cuales vamos a poder conseguir el último objeto que necesitamos bien yo voy a optar por justo en la entrada de Talador a Nagran justo en la entrada veremos a unos orcos que van montados en globos bueno pues son esos los que nos lo tiran ahora le veremos el nombre y todo o sea que no os preocupéis yo creo que está bastante bien bien explicadito mira aquí tenéis el nombre que son estos de aquí son los que nos van a soltar el último objeto que necesitamos ahora vamos a ir poco a poco matando uno por uno y ya casi tenemos los seis objetitos que vamos a necesitar y ahora os explicaré que tenemos que hacer con los seis objetos es un poco compleja esta quest la verdad es que si no sabes cómo hacerla es totalmente imposible pero vamos pero imposibilísimo hacer esto ven ya casi están y ahí lo tenemos perfecto pues vamos allá aquí está objetido la manzana que necesitamos que es el último objeto que vamos a necesitar una vez que los tengamos todos si clicamos sobre los huesos podríamos mira aquí os estoy marcando un poquito dónde están estos mobs para que lo veáis una vez que tengamos todos si le damos a los huesos nos va a castear un hechizo y se comprimirán todos en un objetito que ahora veremos a continuación ahí está bueno pues ahí lo tenemos una vez que le damos cuando tenemos todos los objetos se nos transforma en un tótem en un tótem antiguo pues perfecto ahora tenemos que ir a dónde está Bagara o sea tenemos que colocar al Valle Sombra Luna y hacerle otra visitita a Bagara así que vamos para allá bueno ya estamos llegando aquí a donde está Bagara y como ya tenemos la efigie ya tenemos el tótem ahora nos sale aquí algo más que nos sale a ver lo voy a hacer para que lo veáis nos sale aquí como una especie de tumba un montículo aquí al lado de la piedra esta del lobo hay un montículo que tiene un letrerito bueno pues vamos a utilizar el tótem justo al lado ahí estamos y una vez que lo colocamos ¿quién sale? sale la madre Om Ra al primer rare que hemos matado para empezar esta cadena de quest ya nos dice aquí que su alma descansa en paz por fin y a ver qué pasa aquí nos explica un poquito que Bagara era su loba y que bueno que fue maldecida y murió y demás bueno después de que se termina ya la conversación vemos que aquí sale un hiper elemental de estos del vacío que se llama Chan señor del cristal y qué pasa aquí con Chan que se ha cargado a Gara se carga a Gara mata a Gara y Gara desaparece de aquí y nos quedamos aquí con una cara de oh my god pero ¿por qué ha matado a Gara si queríamos tamearlo? no bueno no os preocupéis no os preocupéis tiene más tiene más puntos esta cadena de quest ahora tenemos que volver otra vez a cumbres de Arak y tenemos que meternos prácticamente en el borde ya con valle sombra luna porque vamos a necesitar un objeto muy especial esta partida es de mobs de nivel 100 yo os voy a enseñar aquí cómo llegar ya uno de los vuelos más cercanos a este punto aquí en cumbres de Arak y si seguimos por aquí hay como una especie de caminito como un puente de rocas que nos permite pasar a una zona especial en el valle sombra luna exclusiva para gente pues nivel ya 99-100 puesto que todos los mobs que nos vamos a encontrar por aquí ya son de nivel de nivel máximo bien yo todavía voy a nivel 97 pero bueno vamos a tirar a ver si hay suerte y puedo conseguirlo bien una vez que ya tiramos por aquí hacia el punto que os he marcado antes en el mapa nos encontraremos con varios personajes que tenemos por aquí varios NPCs bueno pues tenemos que matar a uno en particular que es este de aquí bien una vez que lo hayamos matado nos altera un objetito muy especial que vamos a necesitar es el de forma vacíos si no aquí está el de forma vacíos es el que tenemos que matar y que nos va a soltar el objeto una vez que encontremos un de forma vacíos pues bueno solo tenemos que matarlo y aquí está el objetito vale yo voy a cogerlo rápido voy aquí a fingir muerte ahí está que estos como son ya a nivel máximo me ponen fino me han matado la pez no pasa nada ahora la resucito bueno pues ya teníamos el objetito que es como una especie de linterna bien con esta linterna que vamos a hacer bueno tiene truco esta linternita ahora tenemos que volver a valle sombra luna ahora tenemos que volver a valle sombra luna y tenemos que ir a un sitio especial justo en medio del valle sombra luna bien aquí estamos donde vamos a ver este arbolito os lo voy a marcar yo aquí ahora tranquilos no os preocupéis bien una vez que hayamos encontrado este árbol tenemos que acercarnos a él y vamos a ver algo muy especial bien estamos aquí justo en este punto en el mapichuelo bien aquí estamos para que lo veáis bien donde me está marcando esto ya casi cerca ahí en el templito que hay a mano derecha y aquí como estáis viendo ahí en el mapa os lo he marcado ahí en verdecito aquí dentro del árbol este si giramos vamos a encontrar que está como roto el árbol y que tiene como un hueco pero no hay nada en el hueco ya veréis vamos a acercarnos para que lo veáis vamos a dar la vuelta al árbol y como veis está destrozado el árbol por detrás a ver voy a matar voy a matar a este para que lo podáis ver bien y está roto el tronco está roto el tronco bueno pues que tenemos que hacer utilizar aquí la linterna utilizamos aquí la linterna y oh que nos aparece nos aparece una espada clavada dentro del tronco bueno pues solo tenemos que pulsar sobre la espada y una vez que pulsemos nos transporta a un mundo de oscuridad al vacío y aparece Gara a nuestro lado que nos va a seguir como acompañante como mascotita guardiana bueno pues veréis que tenemos aquí un montón de elementales señores del vacío nivel 100 y algunos tienen un millón y pico de vida le voy a nivel 97 me va a resultar muy difícil matar a los que tienen un millón de vida pero hay otros que tienen creo que son 200 y pico 300k de vida bueno pues es a los que voy a matar bien que tenemos que hacer aquí matar avisales hasta que aparezca el pavo de antes el no se como se llama el churro no me acuerdo como se llamaba bueno pues tenemos que matar elementales matar señores del vacío hasta que nos aparezca básicamente es random no hay un número determinado de mobs que tenemos que matar nosotros ir matando los que menos vida tenga hasta que os aparezca creedme vais a ver cuando os aparece porque es gigantesco el boss bien así que bueno vamos a ir aquí vamos a seguir matando vale yo por aquí ya he matado suficientes y me ha aparecido ahí al fondo el boss como estáis viendo bien está justo al lado del árbol aquel voy a ir por aquí no quiero pulear nada más de momento y ya estamos llegando a nuestra parte final de la quest ya estamos a punto de de tamear a gara bien ahora solo tenemos que matar al boss este tenemos que matar a chan al señor del cristal bien una vez que lo matemos ya habremos terminado la quest de misiones así que bueno este ya tiene un poquito más de vida va a ser un poquito más largo este enfrentamiento así que bueno si venís en bestias no os va a resultar ningún problema porque yo voy curando a la pet o sea que no la va a matar nunca y encima está pegando el lobito de gara que parece que no pero hace daño se nota bastante bien aquí me aturde y me empuja un poquito y me vuelve a atraer vale yo sigo pegándole este te va a aturdir bastante va a estar ahí un poco cansino el hombre pero bueno no deberéis tener ningún ningún problema una vez que estemos terminando el enfrentamiento nos va a tirar disuasión automática el juego porque va a hacer un ya veréis que te saldrá un cartelito en plan has utilizado distintivamente disuasión para prevenirte del ataque o algo así bueno como veis no tiene nada o sea si vais en bestias es que solo con curar la pet no os va a resultar ningún problema yo estoy a nivel 97 y ya lo vas a ser a nivel 100 o sea que como veis no tienen ningún problema si lo hago ya a nivel 97 si vosotros venís a nivel más alto o a nivel 100 es un paseíto lo único que es un poco más un poco más larga la quest de ir consiguiendo objeto por objeto y demás que es un poquito más rollete pero bueno es un poco es algo de rol una misión de de tameo de pet de rol que me parece muy acertada que le hacía falta al wo porque ha llevado muchos años sin tener nada nada así parecido vale ya está a punto de palmar vamos a empezar a tirarle aquí disparitos mortales ricos y ahí está el boss ya está muerto bien ahora nos saldrá el cartelito como os he dicho antes ahí está instintivamente usa disuasión para evitar el ataque y una vez que lo matemos que nos va a salir aquí se queda ahí como una especie de orbe y nos aparece la madre honra y nos dice que lo están absorbiendo a gara que no puedes permitirlo que tienes que tamearlo que tienes que aprovechar a domesticarlo y voy a retirar a mi mascota y voy a ponerme a tamear al espíritu de gara y una vez que lo hayáis terminado de castear enhorabuena señores ya tenéis una hiper mascota exclusiva para bestias que es gara y encima es una bestia espíritu o sea quien nos va a poder curar va a tener a aliviar espíritu que tienen todas las bestias espíritu encima si vamos en bestias con la pasiva nueva de nivel 100 va a ganar todas las habilidades de todas las ramas tanque ferocidad y astucia lo va a tener todo va a ser prácticamente dios gara ya os digo que va a ser brutal y como estáis viendo aquí aquí tiene el aliviar espíritu como todas las pets de todas las pets avisales estas todas las pets espirituales así que nada gente espero que os haya gustado que os sirva de ayuda esta guía de como tamear al gran gara porque la verdad merece la pena porque está guapísimo está chulísimo el lobito así que nada espero que os sirva que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo el parma que es muy malísimo pero vamos a ver el parma que no se calientes tío chau 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 chau